Por favor, todos pueden ir a pedirle atención. Buenas tardes. Enrique Alonso, soy alcalde de Fletcherán. Mucho gusto. Permíteme, 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 la secretaria era a las 11, nosotros estamos desde las 10 de la mañana allá y se trasladaron para acá. Sí, en Sedatu. Y son las 11.40, yo estoy llegando y ya no puedo pasar. Porque ahorita están tratando con el ayuntamiento de Cojuno. Somos tres acá, no vas a poder pasar ahorita. Pues ya me he detenido. Entonces, ¿cómo me estás prohibiendo la entrada? Pero permíteme, permíteme, permíteme. Por eso, yo no me vine a pedir ningún favor. Yo vine a tratar asuntos delicados de mi pueblo porque ya se vienen las lluvias y no puede ser posible que los tengan en esas condiciones. Adelante, pete. Pase, pase. Ah.